La niña y el aprecio en esta bonita tarde. Gracias coach. Le agradecemos al coach Carlos, por favor, muchachos del Ginaire. Ahora sí, comenzamos a llamar a los muchachos del Ginaire. Que pasen por favor los muchachos del Ginaire. Que venga el famoso arquero Luis Hueso, con su medalla. Y el aplauso, también que pase Andrés Cruz. Que venga Izan García. Que pase por favor Leo Licea. Que venga Iker Nájera. Que nos acompañe Santiago Nino. También el aplauso para uno de los buenos. Y me han ido rasgados, si está presente. Que venga por favor Giovanni Ugante. El aplauso para Diego Vázquez. Si está Diego. Coach, les deseamos y les damos felicidades. Después de su campeonato, le entregamos la nota a su campeón. Un aplauso de los mamás. Gracias. Y el aplauso para el su campeón en el buen equipo. Y el extraordinario equipo de Texas Unaire. Así es, las creamos en este partido. Excelente muchachos, ánimo. Nos vamos a la premiación del equipo. Si se encuentra presente el PSD. Si no, si ya se fue, se lo mandamos por esta feta. ¿Dónde salen el equipo del PSD? Equipo del PSD para la premiación. Los esperamos en este momento al PSD. No viene el PSD, me quedaré con el premio. Si no, me quedo con el premio. Me quedo con el premio. Ahí está el co-dice de este lado. Ahí está el co-dice de este lado. Y nos vamos con el campeón. Y el aplauso para el campeón. El equipo del PSD que pase a Diego. Diego. Que venga el famoso Ian. Que pase por favor, Andrés. Que venga el famoso Play. Que pase por favor, Aiden. Que nos acompañe, Roberto. Que pase Fernando. Que venga Ricky Reyes. Y nos va a patear una medalla ahí a la tabla. Pero no sin antes darle el aplauso. Al gran arquero, el señor. Aiden Cabrera. Y eso no es todo, Coach. Te entregamos. Muchachos. Este es el premio prometido. ¿Quién dice yo? Que levante la mano a los campeones. Le entregamos. Y el aplauso le vamos a la comandos. Y el equipo campeón es el equipo del PSD. ¡Besd! Kids are like, where's the money? I'm going to have to split it up because it's only 20. So I think it's like around 35. Oh, okay. ¡Besdipo! 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 ¡Besdipo!